Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores del mundo hispánico, espero que estén muy bien, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara, muchísimas gracias por estar conectados a este Facebook Live y pues bueno, también quiero esperar que hayan tenido un maravilloso fin de semana, disfrutado al máximo, ya que allá afuera pues están ocurriendo muchísimas cosas malas, demasiadas cosas malas, sobre todo relacionadas con las armas, todos los días vemos noticias de tiroteos, todos los días vemos noticias de fallecidos, ya esto está peor que Latinoamérica con tanto loco, con tanta persona realmente armada, pero bueno, aparte de los que ya están armados y que andan por ahí pensando estupideces y fechorías, sobre todo contra personas que son inocentes, también hay otros que atentan de diferente manera contra seres inocentes, fíjense que mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de dos, una pareja de hispanos, ellos son marido y mujer, saben que hace 5 años deportaron a la mamá de 5 niños y estos 5 niños fueron dados a la tía, la tía es la mujer de este señor que fueron a la tía, Fernando y Jessica, le dieron los 5 niños, en ese entonces tenían entre 4 años y 11, y 12 años, perdón, o sea, niño pequeño, porque la mamá fue deportada, saben que ellos hicieron cargo de cuidar estas criaturas, pero en cambio de cuidarlos lo que hacían era darles una vida cruel, o sea, los torturaban, estos individuos literalmente los sometían a castigos rigurosos, los ponían arroviados en maíz, en arroz, los ponían arroviados en el concreto caliente, sumado a eso les tiraban con las balas de balines, las pistolas de balines, los golpeaban, o sea, ese era el castigo que le daban a estos niños cuando ellos cometían alguna travesura, o cuando ellos les obedecían algo, pero no solo eso, no solo cuando ellos cometían algún error, sino que también cuando estos sujetos llegaban estresados, de mal humor a la casa, se les quitaban con las criaturas, o sea, afortunadamente ya todo se descubrió, afortunadamente estos individuos ya están tras las rejas, la policía interrogó a los niños, hizo las pruebas respectivas y descubrió que no había nada, que sin duda alguna no había nada que pudiera evitar el arresto, había pruebas suficientes en contra de esta pareja, los acusaron de la comunidad infantil, entre otros cargos graves, obviamente los niños ya están en custodia del Estado, pero casos como estos lo hacen pensar a uno, dice uno, como tal vez personas por menos delitos, o delitos menos serios, menos graves, son deportadas, o han sido deportadas de este país, tristes, y vienen otros desalumados con mentalidades perversas como estos, que hacen todo tipo de estupideces, y ahí andan sueltos, como que sin nada, o sea, como que las deportaciones no del todo son malas, el problema es que muchas veces quienes las enfrentan son las personas que menos la deben, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que le pasó a estos individuos, y triste realidad, ¿no? 5 criaturas vivieron una tortura, 5 criaturas vivieron tiempos de mucho dolor, 4 años de tormento, 4 años de tortura, gracias a Dios ya están a salvo, pero que seguramente ahorita mismo hay otras criaturas que están sufriendo este tipo de repercusiones también, y que bueno es saber de que aquí hay autoridades y justicia que aunque tarda, ¿verdad? pero tarde o temprano llega, y que generalmente es justa, comete injusticia también de vez en cuando, pero generalmente es justa, así que bueno mi gente, esta ha sido mi crónica de hoy, compartan el mundo hispánico, seguimos en contacto, cualquier otra situación que quieran ustedes que deba ser reportada, escriban y manden un mensajito en privado y podemos investigarla. Su amigo es un reportero Mario Guevara, aquí desde la Plaza de las Américas, nuestra sede, estaremos por acá en la suite F22, por si quieren pasar a saludarnos, cuídense mucho, Dios los bendiga, hasta pronto. Gracias por ver el video.